Bueno, hola gente, estamos sacando un nuevo video en el celular de HoliPP Tiene el pay premium como no premium en la descripción Bueno gente, ¿a qué se refiere el título con Faction Millonaria? Gente, me invitó ahí Safari y miren, les voy a dejar una foto en pantalla De cómo un chavalito les donó, literal, más de dos stacks de llaves Y tenían de todo, gente, lo van a ver más adelante en el video Así que muchas gracias ahí a la Faction de Zero Arc, de USB, de Safari Por haberme invitado para grabar el video Y bueno chavales, si me escuchan medio raro es porque estoy medio resfriado Así que sepan entender eso Y gente, estoy haciendo un sorteo de 2000 coins con Venom Ahí van a tener el tweet en la descripción Básicamente es estar suscrito a los dos canales Dar like RT, poner su nick y están participando Y chavales, me ayudan muchísimo que dejen su like y su comentario en el video Para que se recomiende Y nada más que decirles, los dejo con la intro Adiós Bueno, que te acabo de jompear en la Faction y vamos a ver que tienen A ver si tienen armadura... No, what the fuck, gente What the fuck, todas las cosas que tienen Espadita Johnson, todo el cofre doble, gente Y a ver, partner items Estáis de Anihilator Estáis de Invis, what? Uh, hay poquita fuerza a dos Eso sí Ay, güey, sí Mirá, 52 cocaína, una banda de ninja sheer What the fuck Bueno, gente Recién hablé ahí con los chavalitos que están acá en la Faction Ahí pueden ver Y me dijeron que la mayoría igual de los partner items están entre acá Pero la verdad que ponerse a fijarse es una paja, la verdad Así que vieron todo lo que tienen Hay más de un cofre doble de sets Cofre doble de espada Estás de partner items Así que GG Bueno, gente Acá viene a campear al maldito Mike Así que me va a abrir esta full bar Y me va a querer trapear Perfecto No, NT, gente NT Ya estoy trapetillo Vamos a ver Sí, me metí, me metí Me metí Fuerzo 2, Fuerzo 2 Perfecto, perfecto A ver qué hace Mike Qué hace Mike Se va a tener que empatear una banda Ahora en cualquier momento le voy a pegar el bone Listo, le pegué el bone Le pego bolita ahí Perfecto La está pasando un poquito mal Y ahora nos vamos a tirar de nuevo Fuerzita 2 en cualquier segundo En 1 Listo Ahora, ahora Fuerzita 2 Fuerzita 2 Perfecto, perfecto La está pasando mal Mike Y se acaba de morir Gente, el chavalito este me refirió todo Y no creo que sepa que yo lo estoy viendo Así que me estoy haciendo un poquito el boludo Corriendo así Estoy buscando una trap Se tiró, gente Se tiró Se tiró, se viene el combo poderoso El que ustedes ya conocen Y que combito estos dos juntos Son normales De ustedes ya lo conocían Lo conocían al magnífico combito Ahora se va a venir Bastante bien El chaval se gastó unas fuerzas Básicamente al pedo ahí Como pudieron ver Y nosotros nos vamos a tirar dos pociones Listo, tenemos anilator Listo Le vamos a sacar el casco ahora Sacamos el casco Le sacamos el casco Y con Fuerzita 2 Le empezamos a sacar un montón de vida No me conté que se comió la noche No me la conté Listo Listo, estamos God Estamos maldita mente God Ahora Se tiró el anilator Así que tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos gente Con lo que se tiró Porque ahora hay que empezar a correr un poquito Listo gente Le cagamos Básicamente le cagamos el anilator al chaval Listo Me perleó Nos tiramos una cocaín Una cocaín Bien, bien, bien La Fuerzita 2 Sirve una locura Listo Le pegamos una bolita No, le erramos Lastimosamente le erramos la bolita de nieve Creo que se tiró Fuerza 2 No, no, no La verdad que ni idea En cualquier momento ya tenemos disponible la Fuerzita 2 nueva Tenemos la Fuerzita esta Listo Dale No, se tiró algo Se tiró algo Lo vieron Lo vieron Le pegamos bolita Le pegamos bolita No ve nada Fuerzita 2 Fuerzita 2 Fuerzita 2 Si, 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 si Gente, se dropeó Dropeó A ver que tenía Gente, tenía una banda de Anilator Tenía huesitos Tenía todo What is fuck Gente, she fucking she Gente, uno de los invisibles que no me dejaban salir de mi base literal Se cayó en la trapa Así que lo vamos a hacer moño con mi amigo el chavalito que está en mi faction Ese que está ahí Este, si, si es de mi faction Si es de mi faction Efectivamente Nos vamos a tirar un Anilator para intentar matarnos Aunque nos tagguen de arriba Perfecto Tenemos que No, no Se tiró otro más Se tiró otro más Se pudrió la demencia acá Se pudrió la demencia gente Gente, se pudrió la demencia acá Si me tengo 12 segunditos de Fuerzita 2 Él se está puteando re mal Se está puteando re mal Se puteó re mal Se puteó re mal Se la juega Se la juega Se la juega Se la juega Se murió Se murió Si Acá Se nos vemos Le mando un beso en la rosca No, vamos a comer la Nochetti Johnson Le vamos a pegar directamente Listo A ver A ver si lo podemos dropear Eso es lo que yo quiero Es lo único que yo quiero Es lo único que yo quiero Poder agarrar y agarrar y dropearlo Porque el chaval No se la El chaval se la vio un montón La verdad No puedo salir de mi faction Hace dos semanas Hace dos semanas Estoy internado acá dentro de mi faction Se tiró Fuerzador Piensa que me iba a matar Pero me comí en la Noch No se da cuenta Hay que cerrar la portita Nos vamos a tirar Anilator Ahora 20 segundos Es cuestión de tiempo Nomás Ahí salió el de mi faction Perfecto Nosotros nos vamos a tirar Anilator En poquito Pero le pegamos bolita de nieve Le pegamos bolita de nieve Y el chaval La verdad Está haciendo una mala pelea No, tiene valor o algo Ahí vino Este chavalito de nuevo Vino Nos tiramos el Anilator Ahora por fin Tiene Fuerzita Listo Y por fin Se maldita mente Murió Gente Y chavales Eso me alejo Una banda de ellos Y yo estoy muy cerca De mi base Ahí también tiraron Una doble perla No me puedo caer En ninguna de las trapas Que va a ser Garenson Rippingson Eso Ay me quiso debuffear Y se debuffeó solo A pedazos Pero bueno gente Ya estamos sacando más De la base Así que creo que Se puede decir que quitee Ahí está mi base No Se me tiraron todo Se me tiraron todo Y tengo No 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 Me tiraron Live Steel Listo 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 Estoy pasándola Bastante mal Pero vieron cuando Es bastante mal Bastante mal Bastante Bastante Vieron cuando El test vino Bastante mal Pero bueno Tengo todo en mi trap Listo gente Listo gente El bar está muerto El bar está totalmente muerto Literal Se regaló Una banda Vieron cuando alguien Se regala Se regala una banda Bueno Este bar Este bar ya se regaló Ya me habían matado En la anterior Pero bueno Lo están de le potear Pero ahora ya me viene La forzita 2 Así que no Hay problema Listo Ahora si se va a tener Que empezar a potear De verdad Porque si no Va a terminar What the fuck Porque si no Va a terminar What the fuck Pero que es el mejor De su casa Es el mejor de su casa Literal Literal Yo ya me tiré Forzita 2 Pero what the fuck Como se switchó Tan rápido Gente De este chaval De lo que deben tener Macros Gente Saben que me cagó Una banda Saben que me acaba De cagar una banda Ay Ay Se tiraron Se tiró Forzita 2 Se tiró Forzita 2 Y la estoy sintiendo Iiii Monietti Johnson Smith Gómez Saben que estoy RIP Saben que si Saben que si Una poti Una poti Una poti No tengo más poti No tengo más poti Me vengo para acá Me tapé Me tapé Me tapé Me tapé Me tapé GG Todo perfecto Gente Está todo legal Está todo chill Está todo duro 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 contra el muro Duro contra el muro Perfecto Perfecto Me parece que por fin Lo pude terminar de trapear Aunque quiera Hacer algo No va a poder No hay chance De que lo deje de dropear Si me hechiciaron 500 loques Dale Dale Que te voy a dejar dropear Ahí voy Listo Gente Te hechici Te hechici Bien O